¡Gemas de GLA, diamantes de PXG o Tiba Coins en México con Kami Reseller! Oficial, entrega inmediata, completamente legal y si eres de otra parte del mundo puedes comprar con criptomonedas. ¡Di que vas de mi parte! El día de hoy abrimos el video con una venta de Shani Magnetrick en el mundo WIND, donde se vendió por Shani Pachirisu, Shani Homescrow, Shani Magneton, 765 KKs, 188 diamantes, Luki 9, Attack 7 y en total nos da 1.2 KKK. Si su venta en la vida real fuese legal, el precio sería de $18,000 mexicanos, un aproximado de $1,000 para quien no sea de México. Nos vemos al mundo Aurora, donde el jugador Pani logró la captura de Rhyperior con solo 16 Timer Ball. Al parecer este jugador disfruta capturar bosses de Fennec y lleva casi 300 intentos con Duznor. Desconozco su precio en la vida real, pero realmente no es caro. Pero recuerden que los logros son objetivos concluidos por usuarios y que no sea caro no significa que no tenga un valor sentimental o de satisfacción al terminar dicho objetivo. Ponte pilas papi, eso es el instinto de un maestro Pokémon, tener objetivos sin importar sean buenos o malos, es lo que tú quieres en el juego. Pasamos directo a Cosmic, donde compraron Shani Feraligator en Premier Ball solo por $400 KK. O sea, honestamente se me hizo bien barato, pero no conozco la economía de ese servidor, así que lo dejaré a su consideración. Su valor fuera del juego sería de $6,000 mexicanos, un aproximado de $350 dólares. Continuamos con un cash que se me hizo curioso y lo comparto por si tampoco lo sabían. Tal vez solo es suerte o no lo sé, pero se trata de Don Shani Dodrio, un Pokémon de Cyber que fue capturado con 400 bols. Se me hacen pocas, así que los que tienen abandonada esa misión de Cyber, les recomiendo retomarla y capturar todos los Cyber. No son costosos, ni son extraños, ni algo tan difícil de conseguir, pero pues es parte de la aventura. Además, Crystal Onix es útil, Shani Nintels también. ¿Cuál más? No más, creo. Bueno, realmente todos son útiles, depende de qué uso le des, pero algo muy versátil para todos los clanes en general, o para algunas misiones en específico, Shani Nintels y Crystal Onix son clave, la verdad, y baratos. En azul, el jugador Torujin logró dropear a Megapiedra de Banet mientras cazaba en tipo fantasma. También nos comparto una foto con sus amigos. Su valor fuera del juego sería de $6,700 pesos mexicanos, un aproximado de $380 dólares. Pero bueno, ahora vamos a la captura de Shani Torterra en el mundo Prisma, donde el jugador nos comenta que es su tercer Shani en Premier Ball. Se me hizo interesante que tiró casi 200 Nightmare Balls y después Kid tiró 15 Premier. ¿O pudo ser un poco variado? ¿Quién sabe? Él es del Clan Agua, así que el Torterra terminó en Market. Honestamente desconozco su valor y en este momento no tengo ningún amigo conectado para preguntarle su precio. Pero para dar un número así desde la ignorancia mía, vamos a suponer que cuesta $500 kk, que son $7,500 pesos mexicanos, un aproximado de $430 dólares. Rollbeats.com, un casino en línea basado en cripto donde puedes hacer uso de apuestas deportivas o juegos de casino. Si quieres ir más allá, también cuenta con un sistema de inversiones en las apuestas deportivas, con ingresos cada 30 días basados en el porcentaje total que se haya hecho de apuestas en dicho deporte que hayas elegido. Al crear tu cuenta, da clic en cajero, después en sugerencias y escribe la palabra NES para apoyarme como referido. Te lo agradecería muchísimo. En la descripción les dejaré un canal de YouTube donde estaré subiendo contenido sobre este casino y mostrando las herramientas que tiene a detalle. Y amigos, se viene el logro más random del video. En el mundo Aurora, una persona pagó por Shiny Puppetard 5 Pokémon T1H más 70 y todos con ATK 8. Creo que hasta aquí todo bien. Lo que me sacó de onda fue que después de hacer esa venta, se fue directo a dar todos los pokés por la mansión de Vermillion. Vi en los comentarios del post que a la gente como que se le hizo loco o raro que haya hecho esa decisión o lo haya comprado tan caro. Pero hay que tomar en cuenta que las mansiones de ahora son muy caras. Y aparte, este jugador nos comenta en el post que tenía dos años intentando comprar la casa. Y lo que importa aquí es que hay que gastar en lo que te hace feliz en el juego. No importa que la gente piense que esté mal o esté bien. Es lo que tú quieres, corazón. ¿Lo entiendes? Ahora nos dirigimos a Gold, donde el jugador GoldBD compró Shiny Farfetch'd por 300 kk en cash y un Shiny Hariyama. La neta, se me hizo bien barato. Cuando vi el título dije, no mames, un kkk, fácil. Algo así me imaginaba, güey. Perdón, me imaginé que iba a estar muy muy caro. Pero en total son aproximadamente 450 kk's, que son 6700 pesos mexicanos. Un aproximado de 400 dólares. Y por último, pero no menos importante, la captura de un Shiny Dodrio en Premier Ball. Ni siquiera sabía que era posible. Nos cuenta que le tomó 90 Premier Balls para capturarlo. Usó todos los bonos posibles del juego. Cuando digo todos, son todos. Treble, Totem, Charm, el evento de San Valentín tal vez. No sé si lo capturó antes o después. Osneta usó todos los bonos posibles que existen en el juego. El Vatos Level 600. Y honestamente, este tipo de jugadores es de los que se toman el juego en serio. Que cuando se pierde la motivación, lo único que queda es la disciplina. Y eso te hace destacar entre otros jugadores. Perdón que la temática de los Masters semanal ahora sea más corta. Pero es con el propósito de no acabarnos el contenido y poder hacer más videos del mismo. Si gustan acompañarme fuera de esta plataforma, siempre hacemos en vivos por Twitch y por Kik próximamente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!